¿Sabías que existe un Transformers en la vida real? Con una altura de 4.5 metros y un peso de 3.5 toneladas, Archax puede transformarse en un vehículo capaz de alcanzar velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. Cualquier aficionado a la ciencia ficción seguramente ha soñado con el día en que los Transformers, robots que pueden cambiar su forma a voluntad, se vuelvan una realidad. Si bien todavía no tenemos Autobots y Decepticons en nuestras calles, una empresa japonesa, Tsobe Mendestries, ha dado un paso importante hacia esa visión futurista con su última creación, Archax, un gigante Transformer real que puede transformarse de un robot a un vehículo. Con un aspecto que parece sacado de una película de ciencia ficción, Archax ha sido presentado como uno de los robots más asombrosos jamás creados. Este híbrido entre un robots y un automóvil puede convertirse en un vehículo capaz de alcanzar velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. Además, está equipado con 26 articulaciones que le permiten realizar una amplia variedad de movimientos. Una característica destacada de Archax es su versatilidad, puede ser operado tanto desde el exterior como desde el interior, en el caso de la cabina interior. El piloto se encuentra en un espacio completamente aislado del mundo exterior, equipado con una pantalla táctil, tres paneles adicionales, dos pedales y dos joysticks para controlar todas las funciones del robot. Hasta el momento, Tsubame Industries, cuyo lema es convertir la ciencia ficción en ciencia realidad, ha puesto a la venta 5 unidades de este robot vehículo, por un precio cercano a los 2,5 millones de euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!